¡Suscríbete al canal! Algunos me habéis dicho que preferís que continúe con el archivo viejo Otros que estaría guay empezar desde cero Porque hay gente que está metiéndose en el juego ahora Otros me habéis dicho que empezasteis a seguir el canal gracias a esta serie Lo cual es maravilloso Así que yo voy a seguir con el archivo nuevo, ¿vale? Voy a seguir con el archivo nuevo Iremos metiendo mods Nuevos personajes, reliquias, etc, etc, etc Pero desbloquearemos todo con este, ¿vale? Quizá me eche algunas runes fuera de cámara para desbloquear cosas y demás Pero bueno, continuemos Vamos a jugar una run con la silenciosa Que la desbloqueamos en el episodio anterior Es el segundo personaje Es un personaje centrado en venenos, en combos largos Ataques de coste cero Y... Es bastante... Traviesa, ¿vale? Tiene combos muy buenos Algunas son difíciles de conseguir Y... Si no los consigues, difícilmente puedes ganar la run Sobre todo en ascensiones altas En los primeros niveles Bueno, ahora mismo en el nivel básico No creo que sea tan complicado Pero más adelante Si no consigues un combo rápido en el primer piso Te puedes ir un poquito a la mierda, ¿vale? Una cazadora mortal de las tierras bajas Erradica cualquier presa con dagas y veneno Empieza con el anillo de la serpiente Que te permite robar dos cartas adicionales En cada combate ¿Vale? Al inicio del combate robas dos cartas adicionales No es gran cosa Puedes mejorarla Si la mejoras Creo que robabas cada turno O algo así No, perdón En fin, let's go Ok, let's go Bueno, diréis ¿Qué cojones es esto? Siempre cuando empiezas una nueva run Después de la primera Aparece new Y te ofrece un trato ¿Vale? Si has ganado o perdido la run anterior Si la has ganado Creo que el trato es de dos selecciones Si la has perdido El trato es de tres Te ofrece reliquias Oro Cosas así, ¿vale? Te ofrece ahora Los enemigos Los tres primeros combates Los enemigos uno de vida O la vida máxima más siete Yo siempre escojo los enemigos uno de vida Porque Si escoges un buen camino Puedes llegar hasta un élite Y sacarte una reliquia gratis Por ejemplo No hay camino en ningún élite, ¿verdad? No, no hay camino de élites Normalmente en ascensiones altas Creo que a partir de la primera Que los élites son más frecuentes Te aparece un élite por aquí abajo Y puedes pasar por él y matarle Y te llevas una reliquia gratis Pero igualmente Me llevo esto Y... Voy por el centro quizá Por la derecha hay tres eventos Una hoguera Ok, let's go Esto aquí, esto aquí Veneno El problema de la silenciosa Es que al principio Cuando en las primeras cartas Te toca elegir Dices Si elijo veneno Enfoco mi vida a veneno Si elijo dagas Por ejemplo Que Sartar es muy buena con dagas Voy a por dagas Pero claro Igual baja por veneno Y ya empiezan a salir de todo dagas O baja por dagas Y empieza a salir de todo veneno ¿Sabes? Entonces Como joder ¿Qué hago, tío? Pues seamos neutrales El lanzamiento de dagas La bota es tremenda Con este personaje, ¿vale? Porque hay dagas Por ejemplo esto ¿Ves? Las navajas, perdón Que hacen cuatro de daño Se conviertan en cinco Con la bota Navajas infinitas Doble evento Ah, pues mira Podemos llegar al élite Con un poquito de suerte Si en estos dos No hay combates Llegamos al élite, ¿vale? Y le guanchoteamos Me curo Llueve de dagas No está nada mal Bien El ornito rico Cada vez que utilicemos Que utilicemos una poción Nos curamos Y llegamos al élite Esto por aquí Por ejemplo Esto por aquí Punta de pluma Poción de veneno No me gusta nada Vale, hoguerita Vamos a forjar Posiblemente las navajas infinitas Para que nos venga Siempre la primera mano Neutralizar también Es muy bueno Aplicas dos débiles Haces cuatro de daño Por cero O sea, es una garra Bastante chachi La lluvia de dagas Seiza todo A mí me gusta mucho Lluvia de dagas Pero creo que me va a llevar Navajas infinitas Innata significa Que te viene siempre La primera mano ¿Vale? Siempre al empezar el combate Te aparece la mano Mejor esto Descarto esto La vaga del poder De las cuchillas infinitas Ahora cada turno Robo una navaja Entonces si ahora podemos Enfocar el mazo A navajas Triunfamos Imagen residual Imagen residual es muy buena Imagen residual es una carta Buenísima para navajas Porque las navajas Cuestan cero Y la imagen residual Te da uno de bloqueo Por cada carta que juegas En un turno Entonces puedes llegar a jugar Diez cartas Con las navajas Entonces caras uno de bloqueo Por cada una Estoy enfocando un poquito A navajas ¿Vamos a ir a navajas? No lo sabemos todavía Es que no lo sé Por la derecha hay Cuatro combates Contando un élite Eso puede ser muy complicado La matrioshka Los próximos dos cofres Contienen dos reliquias En lugar de una Me gusta Vale Juego de pies Es muy buena Y danza de navajas También Me añade tres navajas Por uno Y si la mejoro Me da cuatro Juego de pies Me da destreza La destreza es como la fuerza Pero en lugar de darte daño Te da defensa O sea El bloqueo aumenta Danza de navajas Creo que es mucho mejor Vale Podemos jugar Mejor en residual Jugar navajas infinitas A ver A ver A ver Que estos hijos de puta Son un problema Puedo matar a uno Hacer seis y tres Ah Esto no es cuatro Podemos tirar Podemos tirar imagen residual Memorias líquidas O puedo hacer golpe Memorias líquidas Golpe Y me cargo a uno Pegan poco Pero son muchos Y pegan Constantemente Vale Espérate La habilidad Vale Adrenalina Me viene muy bien Espérate Tengo que gastar cartas Antes de utilizar esto Pero imagen residual Bien Son doce Puedo matar a uno Vale Me quito uno de encima Le podemos reducir el daño Podemos ir a por uno de ellos Son seis Y son doce Doce y tres Son quince No mato a ninguno Pero le dejo muy tocado O puedo mejor meter esto Y así reducimos todo Son siete Y cuatro Son once Me como cuatro de daño Está bien Vale Ya me tomo el cafecito Gente Ok Let's go Defendemos todo ¿No? Cuatro y cuatro Son ocho Estos son seis Seis y cuatro Vale Perfecto Ay no tuve en cuenta La punta de pluma Herier Tienes que jugar con la punta de pluma Bobo de los cojones Me quito esto mismo Da igual Si está muerto Bien Creo que lo hemos jugado Lo mejor que hemos podido Esto es para veneno Remates Remate es muy buena carta ¿Vale? Haces cuatro Seis de daño Por cada carta Jugada este turno Saca un navajas Te hinchas A meter navajasos en el pecho ¿Vale? No quiero comprar pociones No quiero comprar pociones Muchas gracias Eso está muy amable Bueno Imagen residual Navajas infinitas Y... Podríamos uno de... ¿Podemos recibir uno de daño? No Hay como cinco Va Tenemos una navaja Esto por aquí Ok Let's go Haces once Y nata y agota Esta es buena Te viene de primera mano Y se agota ¿Vale? O sea La usas y se agota Un navajas infinitas Vale Este es uno de los élites Que lo vimos en la episodio anterior Que es la... El lagabulin Empieza dormido Y está dormido tres turnos Si le pegas Si le rompes la armadura Se despierta Entonces Lo mejor es No hacer nada ¿Vale? Pasas turno Te metes los poderes que tengas ¿Vale? Y ahora Le puedes reventar Porque en el siguiente turno Se despierta Entonces Pasas turno No te va a hacer nada Te metes poderes Y ya Pues Pum 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 Tiramos lluvia de cuchillas Por ejemplo Y hacemos un remate De Bastante Vale 18 ¿No? Pues te neutralizo Tontito Punta de pluma Nunca la tengo en cuenta Tío Bien El remate otra vez Vale Te meto por aquí Esto por aquí Un superviviente por aquí Descartamos esto Y un remate Reloj de mercurio Reloj de mercurio Al principio de mi turno Hago daño a todos los enemigos Tres Está muy bien Está cojonudo Reloj de mercurio Mil cortes Cuando juegas una carta A uno daño a todos los enemigos Vale Mil cortes Es otra carta Buenísima para dagas El problema es que cuesta dos Pero está cojonuda Si la mejoras Haces dos A todos los enemigos Me la voy a llevar Si te viene de primera mano Y la usas Es increíble Con las dagas de coste cero Uff Mírala Podemos hacer Podemos hacer Vale Nos gastamos esto Para mejorar todas las cartas Tengo punta de flecha Punta de pluma Perdón Mil cortes Con navajas Con navajas O imagen residual Puede ser 30 Vale Este boss lo que hace Es dividirse Cuando le vas a la mitad Se divide A los siguientes Mitad se divide Y así hasta que quedan pequeñitos Eh Que Podemos Hacer Tarara Pa 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 Lo he jugado mal Tiene que jugar Con cualquiera de estas primero Mil cortes Voy a jugar imagen residual Le debilitamos Pum 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 Vale Ahora se prepara Para meterte una hostia El tío ¿Vale? A 75 Se divide Perdón A 70 Era ¿No? Así que Voy a esperar Y ahora Le pego una buena hostia Bueno Supuestamente Le cortamos el ataque No está mal Pum 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 Esto por aquí Este se divide en 30 ¿No? Este me rompe el bloqueo Y me defiendo Me como uno Así que cuando hay tantos acumulados Ya es un problemilla Pero No tengo cartas de ataque Muy bien Vale Jugamos esto No va a ser nada Solo los dos de daño De eso Es un boss bastante fácil Si controlas bien el daño Si controlas bien el daño Para dejarle a la mitad Y tal Que se vaya partiendo Malestar Es muy buena Gastas toda tu energía Para aplicar Esa cantidad De debilitar En el enemigo Y de reducir fuerza Es muy buena ¿Vale? Por ejemplo La usas con 4 de energía Y le quitas 4 fuerza Y le aplicas 4 debilitares La pesadilla es buena Porque te copia una carta Y el siguiente turno Te da 3 copias De esa carta Pero cuesta muchísimo Y adrenalina Yo creo que es lo mejor El coñer del esclavo Está bien Porque te da 1 de energía Sin ningún tipo de perjuicio Pero solo en élites Y bosses La electoplasma Ganas 1 de energía En cada turno Pero ya no puedes ganar oro Lo cual es un poco mierder Al principio Porque te interesa Ir a por tiendas Y la corona reventada Ya sabéis lo que es Las recompensas de 3 Se reducen a 1 Me voy a la corona reventada Y si tenemos 4 de energía Ok Aunque tengamos poca recompensa Intentaremos ir sacando Los combos de las tiendas Vale ¿Qué camino podemos tomar? Hay 3 élites por la izquierda Y ninguno por la derecha Eso me parece una mierda Tío Descansos Hay bastantes descansos Por la izquierda Lo que no hay eventos Hay muchos eventos Por el centro Muchísimos Hogueras también Hay unas cuantas Podríamos ir por la izquierda Ya que hay élites Vale Navajas infinitas Apuñalada Lanzamiento de daga Voy a descartar esto Esto Voy a tirar un defender Uh No puedo defenderme O sea Puedo defenderme Pero perdería la oportunidad De hacer un remate Serían 30 de daño Lo sacrifico A cambio de 10 Venga Hemos venido a jugar Pusión de energía Me viene muy bien Es que va a ir rodar Está genial Ganas bloqueo Y ganas bloqueo Otra vez en el siguiente turno Gratis Tengo que empezar A quitarme cartas Ya Vale Pues navajas infinitas Voy a usar esto aquí Adrenalina Danza de navajas Tenemos remate Lanzamiento de dagas Me quito el defender Lluvia Y un remate Y le guanchoteamos Bomba de humo Te permite escapar De combates normales No de jefes ¿Vale? Aplicas dos débil Y ganas bloqueo Es muy bueno El barrido Pero es que tengo ya Demasiadas cartas Tengo que empezar A quitarme unas Para meterme otras Vale Mil cortes Voy a utilizar La 100% A bajas infinitas También Vamos a meter esto Por aquí Tiramos esto Neutralizamos Damos un golpe Voy a defenderme mejor Y un remate aquí Este lo mato En el siguiente turno Una baja por aquí Los mil cortes Es un dios Esa carta es dios Imagen residual También es muy buena Pero le puedo matar ya Si no Si Ole La puntita de flecha Vale Veneno No quiero Aquí tengo que quitarme algo Podemos mejorar dos habilidades Lo cual es maravilloso Podría ponerme otra danza de navajas Lo cual es maravilloso también Antes de comprar esto Vamos a quitarnos Voy a quitarme un golpe Y puedo comprar esto Y esto Bien Casi No voy a decir que me lo aseguro Pero me aumenta la probabilidad De que me mejorase una danza de navaja Al tener dos Esto es bueno también El rebanar Coste cero Cuenta para el remate Y ya está Corte rápido Bueno Esa tontita Te metía lo de mareado ¿No? Algo de eso Imaginaos un remate aquí Imaginaos hay un remate Punta de pluma Vale Esto lo que hacía era Randomizarte Los costes de mana Pues te pego de 18 Tontito Vale Me llevo esto Me quito esto Navaja Y Vulnerable Es verdad También te metía vulnerable Mira por cero Imagen residual Podemos usar imagen residual Tenía que haberla jugado primero Lo he jugado bastante mal Podría haber evitado daño Hay una reliquia que te aumenta el daño a las navajas Creo que dos puntos o algo así Lo cual es increíble Aquí voy a descansar ¿Vale? Porque me han puesto hasta arriba Y me gustaría ir a por un elite Los minions Vale Hagamos una cosa Y es meterle veneno a este tío De una vez Y podemos jugar mil cortes Y jugar memorias líquidas Que tonto soy Por un momento pensé que mil cortes era una habilidad Mil cortes no es una habilidad Se agota Acabo de tirar a la basura mil cortes Eh, perdón Memorias líquidas No hagáis lo que acabo de hacer yo ¿Vale? Por ejemplo Podría haber hecho Remate O esquivar Y utilizar memorias líquidas Se me ha ido la olla Lo siento Perdón Pido perdón Vale Esto me lo tiro por aquí Esto lo tiro por aquí Necesito energía Vale, un golpe aquí Y un remate aquí Vale, entonces Él me va a pegar de 18 Me defiendo de 4 Pero el siguiente turno No va a atacar Porque como no tiene minions Tiene que invocarlos ¿Vale? ¿Ves? Así como Y llama más minions Entonces el tío no para de invocar minions Es un coñazo de tío Es un boss Molesto Vale, imagen residual Me viene muy bien Adrenalina Lo neutralizamos para bajarle el daño Danza de navaja Me viene muy bien Vale A tu casa Bien Tarjeta de preguntas Sinergiza muy bien Con la corona Porque la corona Te reduce la recompensa A una carta Pero la tarjeta de preguntas Te aumenta a una Por lo cual ya tienes dos Aquí no, por supuesto O quizá la anula ¿Ves? Quizá la anula Quizá ¿Esta carta anula Esta? Puede ser, eh Puede ser A ver Forjar Podemos forjar Imagen residual Para tenerla siempre de mano O la adrenalina Para que me dé dos de energía Prefiero mejorar la adrenalina Un tesoro El relámpago embotellado Me permite elegir una habilidad Y tenerla siempre de inicio Y creo que va a ser Danza de navajas No, mejor adrenalina Para poder utilizar Más poderes de inicio El shuriken Cuando juego tres ataques Gano uno de fuerza El shuriken es buenísimo Con navajas Comprenderéis por qué Juegas tres navajas Ganas uno de fuerza Vale Voy a forjar La imagen residual No, la imagen residual No La danza de navajas Ahora que tenemos shuriken Cuantas más navajas Jugemos Más letales somos Vale Otra vez los tontos estos No tengo pociones Putada Joder Que malas cartas Tío Bien Gracias Vale Vamos a tener una puñalada Aquí Empezamos a ganar fuerza Con el shuriken ¿Ves? Imagen residual Tengo que ir a por el de atrás ¿Vale? Punta de flecha Esto aquí Espérate Esto aquí El remate es Dios La pluma Por cada cinco cartas Mi mazo Curo tres de vida Cada vez que entro En un área de descanso Por cada cinco cartas Tengo veinte Me curaré tres Por cuatro son doce Me curaré doce Cada vez que entro En un descanso Ah mira Sinergizan Estupendo Uf La pesadilla La pesadilla es muy buena Si conseguimos combarla ¿Vale? Y lo vamos a intentar Vale El Jax no quiero Voy a darme la reliquia especial Que me da tres de fuerza Primer turno Luego lo pierdo Pero bueno Van a bajas infinitas Vamos a tirar la adrenalina Buscando poderes Ahí está Y... Puñalada Aquí hay que matar primero A la doctora ¿Vale? ¿Hay que matar primero A la doctora? O había que matar primero A este tío Creo que si matabas A la doctora A la curandero Este tío se bufaba Creo Y te empezaba a meter Hostias muy tochas Pero si matas primero A el centurión Esta tía no hace nada Creo Creo que era el centurión Primero Me puedo estar equivocando Voy a quitarme este defender Esto aquí Superviviente Me quito por ejemplo esto Esta le cura a él ¿Vale? Le cura poco Te da tiempo a matarlas A los dos Pesadilla Por ejemplo Con navaja O pesadilla Con imagen residual Por ejemplo Así cuesta tres ¿Puedo matarle? Tengo punta de flecha Ahora Catorce Sí Lo he calculado mal Podría haber tirado La imagen residual Antes La que te va a caer Bebé Bueno No me hace falta Ni el remate Este es el combo De navajas ¿Vale? Se puede mejorar Incluso Se puede mejorar Aún más El combo De navajas Oye Otra vez vosotros Vale Navajas infinitas Imagen residual Adrenalina No me merece la pena ¿Verdad? Comería mucho daño Pesadilla No, no me merece la pena Pues vamos a utilizar esto Esto y esto Me defiendo de todo Si quedan vivos El tío los buffa ¿Vale? Si quedan los bichos vivos El tío los va buffando Y les va dando fuerza Y demás Es un asco La verdad Vale, maravilloso No estoy teniendo en cuenta La punta de flecha Y debería empezar a tenerla Ya vendría a ser hora ¿Ves? Ahí les va a buffar Vale Pues podemos meter Eh Dos Cuatro Seis Ocho Diez Vale Pues neutralizamos Punta de flecha ahora Remate Bien Bien Otra imagen residual No me hace falta Aquí vamos a descansar No voy a descansar No me cura con la pluma Es verdad Podemos mejorar algo Podemos mejorar la pesadilla Para bajarle el coste Y poder utilizarla Vale Otro boss que no vimos El automata de bronce Este tío invocaba Dos aliados Que te iban quitando cartas Y había que matar los aliados Y luego matarle a él Y cada Creo que cada Cada cinco turnos Creo que hace un hiperrayo El hiperrayo quita como 50 de daño Por lo cual tienes que defenderte muy bien Y... Se quedaba como un turno estuneado O algo así Vale Duda Pesadilla con imagen residual Pesadilla con puñalada Pesadilla con danza de navajas Pesadilla con qué No Esto aquí Podemos hacer pesadilla con navajas infinitas Vale Pum 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 Mmm... ¿Me lo guardo? Mira Voy a tirar una Me quiere robar una carta ¿Veis? ¿Podría tirar punta de pluma En este turno? ¿De alguna forma? Creo que no Esquivar y rodar Superviviente Esto seguro, ¿vale? Remate no lo voy a poder jugar Esto sí Ahora podemos utilizar Otro esquivar y rodar Yo creo Sí Me defiendo de casi todo Me ha quitado mil cortes Cabrón Vale Para recuperar hay que matar A esta mierda, ¿vale? Vale Ahora se va a bufar Y me va a tirar el hiper rayo Pa 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 Por aquí Lo he jugado mal Otra vez Es que no tengo en cuenta La punta de pluma, tío Me olvido todo el rato De la puta punta de pluma Gracias Vale Necesito bloqueo El siguiente turno Bien No me va a matar El siguiente turno Con el hiper rayo Me quitará 40 O así, ¿no? 10 por 2 Ah No viene hiper rayo todavía Pensé que venía el hiper rayo Esto aquí Esto aquí Y ahora voy a por ti Puede que venga ahora el hiper rayo, ¿eh? La que le está cayendo, ¿eh? La que le estoy metiendo 51 Ahí está el hiper rayo, ¿vale? Pam 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 Punta de pluma, ¿no? Creo que no le voy a dar tiempo Ocho Ocho de fuerza, ¿eh? Con el shuriken Envenenar Cuando mis ataques Hacen daño no bloqueado Aplico un veneno Me lo puedo llevar, de hecho De hecho me lo va a llevar Con las dagas Puedo triunfar En la cúpula rúnica No puedes ver las intenciones Del enemigo ¿Cuándo es buena esta reliquia? Cuando te conoces el juego Cuando te conoces el juego Y sabes lo que hace cada enemigo Y en qué turno lo hace Te puedes llevar la cúpula rúnica Me podría llevar el sozu Pero yo creo que prefiero esto No tengo problemas de energía Realmente ¡Bum! ¡Qué suerte! Desviar no es mala Por cero de bloques de siete Rodillazo La casita diminuta Te da Una poción 50 de oro Vida máxima Te da una carta Y te mejora una al azar Me ha mejorado el poder Me lo ha bajado de dos a uno Vale, por aquí hay muchos eventos Por el centro Me gusta No tengo ya ni que decidir Perfecto Esto por aquí Así Hacemos así Bien Se vienen hostias, ¿eh? Vale, danza de navaja El primer turno es tocho Porque tengo el buffo del hex Este Del mutágeno Este me devuelve tres de ataque Así que Punta de flecha Lo he gastado Para variar Ahora devuelve cinco El cabrón Vale, pues hago así Me bajé de taur Descarta las cartas que quieras Y robas esa misma cantidad Una especie de mulligan, ¿no? Esta es buena Aplica siete venenos Y dos debilitares A todos los enemigos Es muy buena, tío Y el terror es Jesucristo ¿Vale? Con build de dagas El terror es Jesucristo Perder, defender Envenenar Golpe Maravilloso Vale ¿Hay comerciantes más adelante? Hay comerciantes más adelante Podemos ir por aquí Por el centro Podría mejorar todas mis cartas Pero ya no podría curarme Eso es una mierda, tío Aunque todas mis cartas mejoradas Cuidado, eh Cuidado Lo de no poder curarte Me arriesgo ¿Qué vos es? Donu y Deka No, voy a poner la reliquia Del acto uno Hay navajas infinitas Adrenalina Envenenar Pesadilla Danza navajas Venga Junto a mi polla Hay navajas 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 Está muy alto, ¿no? Joder, qué alto está, ¿no? Están quedando sordos, joder Vale, metemos terror Le metemos 99 vulnerables Es una locura eso Vale, pues Navajita que te crió Esto por aquí también Pan, 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 pan Voy a debilitarle Que no quiero que me quite tanto 6 por 5 son 30 Por lo cual voy a tener que tirar Esquivar y rodar Me defiendo una mierda, ¿vale? Me voy a pegar de 21 Mil cortes Bueno, imagen residual Mil cortes Los venenos, tío Los venenos del envenenar Vale, pues hasta luego Hilo y aguja Al comienzo de cada combate Ganó 4 armaduras de placas La armadura de placas Es un bloqueo constante ¿Vale? Que no se pierda al final del turno No, perdón Cada turno te da 4 bloqueos Y si te Si te lo quitan Y te hacen daño a tu vida normal Se reduce ese contador De 4 a 3 Y luego 2 a 1 Hasta que ya no te dan más Creo que era así Cartas incoloras A ver Puedes elegir Darte hasta 3 incoloras Y das vida Pero bueno Mana avariciosa Esta carta es buena, ¿eh? Si matas con ella Ganas oro Y la sutileza Ganas bloqueo Y robas cartas No quiero nada Esto por aquí Adrenalina En serio No me vino ninguna De las De la danza navajas Para el remate Que pena, tío Vale, voy a neutralizar Ahí está Esto por aquí Hacemos así Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Golpe, puñalada Y remate Voy al evento No quiero nada Pierdo vida máxima No importa Aquí podemos forjar El terror Para que cueste 0 Y jugarlo gratis ¿Veis? La armadura blindada Al final de tu turno Ganas 4 bloqueos Recibir daño no bloqueado Desde ataques Reduce la armadura de placa 1 Y más en residual 100% Vamos a meter un terror A cualquiera de estos Jugamos una adrenalina Una navaja De no sé qué Y no tengo danza de navajas Qué pena, tío Mi mejor carta Para primer turno Puedo robar 3 Bueno, 1000 cortes Está muy bien Puedo matarle Hay que matarle a todos a la vez Vale, pues si no se recomponen ¡Olé! ¿Cofre de 8? Joder, un cofre pequeño Bueno, Cornamusa Al principio de tu segundo turno Ganas 14 bloqueos Bien Y la almohada real Me curo 15 adicional Vale, esto por aquí Muy bien Muy rico No tengo remate Qué pena Vale, pero tenemos esto 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 Podemos hacer aquí Esto también Punta de pluma No puedo jugarla ahora ¿No? No 17-30 Vale, esto no voy a jugarlo Bien Es que estoy muy fuerte ya ¿Eh? Voy a jugar el remate Estoy demasiado fuerte ya Tengo un combo muy bueno Y podría ser mejor Si conseguimos la La cuchilla oculta Que es la reliquia Que te aumenta el daño De las dagas Triunfas Con la bota Triunfas O sea Fuerza Destreza Triunfas Vale, podemos jugar Pesadilla con adrenalina Por ejemplo O con navajas infinitas A ver, podemos jugar Pesadilla Eso es lo primero Con navajas infinitas Tiramos la adrenalina Bien Danza y remate Qué maravilla Esto por aquí Esto por aquí Me quito el defender Y hacemos Pam 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 Punta de pluma Pam Esto Y casi nos lo cargamos En el primer turno Si tuviera la bota Le podría hacer mucho más daño 45 Tú estás borracho ¿No? Imagen residual No me queda otra Y no voy a tirar poderes Voy a tirar todo defensa Esquivar Superviviente Pero es bueno Envenenar Bueno, me defiendo De 11 O sea Me como 11 Y ahora te mueres Moneda antigua A 300 Y hay una tienda Adelante Aquí Perder todo mi oro Cambio de una reliquia La reliquia es la máscara roja ¿Vale? Que lo que hace es aplicar Un debilitar a todos los enemigos Al principio del turno Te pide 777 de oro No, te pide la cantidad de oro Que tengas Toda ¿Sabes? Es una mierda No se lo voy a dar ahora Y menos Habiendo una tienda aquí delante Con casi 1000 de oro ¿Sabes? Vale, esto por aquí Adrenalina Pesadilla Con Con nada Yo creo Pam, pam, pim Pam, 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 pam Tiene artefacto Esto es una mierda ¿Vale? ¿Ves? Se lo come Vale, tú te defiendes Nah, me da igual Defenderse Mil cortes Vale Voy a defenderme De todo lo que pueda Mira, de todo Neutralizar Le quitamos otro artefacto Aunque ya da un poco igual Envenenar Danza navajas Nah, te mueres ya Quizá voy muy rápido Y no entendéis Lo que está pasando Me lo decís Y en el siguiente episodio Voy más despacio ¿Vale? Eh, no quiero nada No quiero nada aquí De hecho Me puedo quitar otro golpe ¿Por qué brilla De esta forma? Vale Cada vez que juegas un poder Ataque y habilidad El mismo turno Eliminas todos los perjuicios Al comienzo cada combate Arroba dos cartas adicionales Cinturón de pociones Me lo llevo todo ¿Qué más da? Me podría llevar una de fuerza ¿Qué voz es? Donu y Deca, ¿no? Voy a ponerme el bloqueo Y... Ya está ¿Qué podemos forjar aquí? ¿La imagen residual? El remate, ¿no? He tardado mucho en mejorar el remate Vale Donu y Deca Otro voz nuevo Que tienes que ir a alternar No, mentira Tienes que matar a uno primero Vale, tienes que matar Focusear a uno A tope Focuseas a uno Y luego al otro ¿Por qué? Porque uno Creo que buffaba al otro Van atacando de forma alternativa Ataca a uno Y se defiende al otro Este creo que ponía Este creo que hacía Daba daño a los dos Y este daba armaduras Creo ¿Verdad? No recuerdo cuál era el que daba daño Había uno que daba daño Y el otro daba defensa Puede ser No me acuerdo, tío Algo así Era un asco Vale Navajas Adrenalina No puedo meter terror Me gustaría meter el terror, tío Vale, ¿cómo hacemos esto? Voy a dejar eso para después Es que creo que no me van a caber Las dagas en la mano A ver Vale, sí Bueno Puedo ponerme esto Puedo meter esto gratis Le quito esto Y así le meto el terror Juego las tres primeras cartas De mi pila de extracción Una mierda todas Y ya está Buen primer turno Este es el que buffa Este es el que pone el daño Vale Vale, 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 vale Te tengo pillado, cabrón Envenenar Lo jugué al revés Acabo de jugarlo al revés Lo sé, ¿vale? Fácil Fácil, ¿no? Ascensión desbloqueado Y desbloquearemos también algo por aquí, ¿no? Desbloqueamos la plaga El catalizador Y la explosión de cadáveres Tres cartas buenas Sobre todo el catalizador Para build de veneno El catalizador duplica el veneno que tenga el enemigo Si tienes 100 de veneno le pones 200 ¿Vale? Y creo que mejorada triplicaba El veneno, creo que era Entonces hay un combo de veneno Que es multiplicar esto con Con la pesadilla Multiplicas el catalizador mejorado Con pesadilla El siguiente turno Le metes Mil venenos o algo así Es una fumada, ¿vale? Y desbloqueamos al defectuoso ¿No es que? Entonces en el siguiente episodio Vemos al defectuoso Y desbloquearemos a la... No recuerdo el nombre, tío La mística esa Ya sabéis la que digo, ¿no? No recuerdo cómo se llama La tía esa Es que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba, tío? La vigilante La vigilante Bueno, espero que os haya gustado el episodio Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado bastante guay Y nada, dejad un like Esas cosas Vente a Twitch que lo tienes en la descripción Un comentario Sobre todo un like Ayuda un montón Nos vemos, chao ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!